Hola, soy David Serrano, soy el jefe de sala del restaurante Dandero Genestra, en Soños May. Vamos a preparar un cóctel que se llama como el propio hostel, Soños May. Para ello vamos a utilizar hinojo, un poco de melisa y menta. Le añadimos la naranja y lima o limón, lo que tengáis a mano. Ponemos una infusión fría de cargamomo. Vamos a añadir unas hierbas, en este caso vamos a utilizar unas hierbas mixtas. Son un cóctel muy digestivo, será ideal para después de una buena cena en este restaurante. Añadimos el hielo y un poquito de sifón. Afitamos un poquito todo, no demasiado, para no destrozar el carbónico del tijón. Y seguimos parlando el tijón. Para decorar utilizaremos un poquito de menta otra vez. Un poco de arpegitas y salud. Un poco de arpegitas y salud. Un poco de arpegitas y salud.